buenos días buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este vídeo hoy les traigo una noticia bueno yo nunca imaginé algo así en lo personal pero como ustedes ya están leyendo el encabezado de la noticia dice los padres podrían ser encarcelados por alimentar a sus hijos con una dieta de vegetales y aquí hace una pregunta dice será el relato de daniel que se volverá a repetir bueno el título de la noticia es un poquito confuso porque esto está en inglés entonces yo soy el productor de google y se los comparto entonces miren la cuestión es esta que se está creando en italia este ciertas leyes que van a prohibir que los padres alimenten a sus hijos con una dieta vegetariana la noticia es muy larga no yo les voy a dejar entonces aquí arriba el enlace de la noticia para que ustedes vayan usen el productor de google y la puedan este transformar al español y esa gente les vuelve la primera parte dice miren quien habría pensado que en una época en libertad de conciencia está en esta dice enormemente apreciada dice y derecho de una persona a la intimidad dice está tan altamente estimado que la proposición de los padres que pierden su libertad para criar a sus hijos en una dieta basada en plantas aún está siendo considerada por los tribunales no creas o no esto es lo que se propone en el parlamento italiano esto se está proponiendo en italia ustedes saben que el vaticano tiene su sede en donde en italia pero bueno si honesta dice y completamente objetiva dice aunque la mayoría de los consumidores de carne tendrían que estar de acuerdo en que este proyecto de ley es absolutamente absurda y niega dice una persona de sus derechos fundamentales dicho proyecto de ley plantea la cuestión de quién realmente de a de a quién realmente pertenecen los niños o sea los padres no pueden tomar la decisión de alimentar a sus hijos con una dieta vegetariana lo hace el estado lo hace el gobierno no y también habla de que si un padre este llega a hacer eso dice que puede ir y irse preso si no malentendí puede irse preso de uno a cuatro años si no malentendí entonces esas leyes están promoviendo en italia no y es para mí es increíble que ti cosas así se estén este dando no y miren este yo les voy a leer solamente la parte de acá abajo una vez más para porque es muy larga la noticia les digo pero los que quieran leer les dejo un enlace arriba dice mire cuáles son las implicaciones para los padres que están criando a sus hijos de acuerdo con la ley y el testimonio la biblia y el espíritu profecía y el mensaje de salud contenida en el mismo que mantiene una dieta basada en vegetales este proyecto de ley es un presagio a una prueba similar a la de daniel y sus tres compañeros que se añadan a los que pretenden pretenden mantener la palabra de dios los padres deberían hacer frente a los diversos argumentos que a fin de ser bien parecido y sus niños sanos tienen que darles de comer de acuerdo a las regulaciones gubernamentales no entonces miren es en la historia prácticamente se está repitiendo daniel y sus tres amigos se está repitiendo es increíble yo el otro día leía un pedacito en el libro de maranata aquí se los pongo en pantalla para que ustedes lean y dice que todo se va a repetir y yo veo todo se está repitiendo realmente y hay muchísimas cosas más que yo me he dado cuenta que de las que no habla nadie pero bueno ya ya les ha de subir tristemente no me alcanzo hay que decirlo yo debería estar subiendo unos 23 vídeos al día pero no me alcanzo porque tengo mi trabajo normal como cualquier persona tengo mi trabajo misionero que también hago el aura misionera tengo aquí las cosas que subo a diario y bueno en fin entonces no me alcanzo no me alcanzo pero bueno ya su tiempo se los he de compartir pero miren esta noticia es sumamente increíble sumamente importante que el brazo derecho ustedes están viendo la cita y en pantalla el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud y se nos están quitando esa que diría yo capacidad ese don entonces se nos está quitando esa capacidad y ahora qué vamos a hacer realmente el mundo nos está apretando bastante y van a venir cosas peores y más grandes entonces bueno hermanos esta es la noticia y solamente les digo que que dios nos ayude a seguir adelante y que cada día tratemos de estar más firmes